qué tal amigos cómo están pues en esta ocasión les traigo un problema que tengo con la llave aquí para abrir este segurito el imán que es obviamente para ingresar la llave como se pueden dar cuenta al momento que giro la llave la cabeza de la llave no abre se queda ahí estancado entonces es un poco molesto aparte cuando yo meto la llave para abrir el tanque de la gasolina que es lo que me ha estado dando más problema ahí le estoy dando vuelta para arriba para abajo ya para ningún lado abre ahí tengo un vídeo en el cual les enseño las funciones no da vuelta para ningún lado esto me percaté porque al momento de llegar a la gasolinera pues un día me costó un buen trabajo de hecho tuve que dejar pasar dos tres carros miren ahí ya votó así estuve obviamente con la desesperación de los carros que están atrás pues un rollote entonces pues ahorita les traigo la solución por si llegas a tener algún problema con lo que es la llave vamos a cerrar para que vean y hay veces que no abre nada 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 muy poquito entonces llega el momento en el que se va a atascar y pues ya no se va a poder hacer nada pues bueno la solución que yo les traigo pues obviamente es con este líquido este líquido que lo pueden encontrar en cualquier ferretería lo vamos a agitar bien 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 y le vamos a poner un poco esto pues obviamente es para que deslice lo que es la llave y el imán al momento de quererlo abrir entonces ahí ponemos un poquito aquí ponemos otro poco en los dos lados no le va a pasar nada si lo único que vamos a hacer es como aceitar ya que este líquido pues obviamente es aceitoso que es para que corra bien 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 aquí le vamos a echar en la orillita ahí está si pueden acercarse un trapo para limpiarla y que no se les escurra esto no maltrata ni daña nada solamente es para que se pueda lubricar y miren vamos a hacer la prueba vamos a darle la vuelta a la llave y miren ahí está ahí está es algo bien simple pero que a veces pues no sabemos ni cómo solucionarlo pensamos si ya debemos de cambiar la chapa si ya no tiene solución pues no ahí como ven abre a la perfección poniendo un poco de este líquido y pues bueno igual lo mismo le vamos a echar un poco a lo que es la parte de adentro para que obviamente haga la función de abrir lo que es la cajuela perdón el tanque de la gasolina y bueno si también abrir la cajuela con esa no tengo problema con esa no tengo problema el problema es con el tanque de la gasolina pero si tú tienes el problema con la cajuela es lo mismo ahí abrimos cerramos vean hasta ya ni percibe la cámara cuando abre ahí hacemos lo del tanque de la gasolina acuérdense aventar la llave para para arriba y a la primera amigos eh a la primera regresa bien la llave les digo que yo tuve ese problema otra vez le damos vuelta empujamos y perdón para mí prendí la moto ahí está porque para abrirla para abrirla el depósito de la gasolina tienes que aventar la llave hasta el fondo y girar porque obviamente si nada más levantas tantito pues lo único que hace es abrir el switch tiene que dar bien la vuelta ahí está lo volvemos a cerrar y así es como quedó pues bueno amigos si ustedes persisten con este problema está otra vez abre al 100 si ustedes tienen este problema pues ya saben cómo solucionarlo de una manera fácil y sencilla no piensen que es ya cambiar la chapa o así entonces pues bueno ustedes solamente desde casa van y compran un líquido este de estos y le agregan un poco acuérdense este de tener un trapo a la mano para poder limpiar el residuo y todo eso y no tengan ningún problema solamente vamos a limpiar lo que es este la la chapa pero por fuera donde le echamos pues no eso no lo limpiamos y con eso es más que suficiente para que vuelva a agarrar las funciones y pues bueno esto lo que tenemos que hacer limpiamos bien todo lo que lo que se llegue a derramar por otro lado y pues con eso es más que suficiente amigos pues bueno espero y les sirva de mucho es un vídeo simple pero igual no vayas a cometer el error de comprar la chapa nueva